Pues nada chicos, bienvenidos a Parodpenny, que pase lo que pase, te haremos sentir bien, dentro intro Pues nada chicos, hoy estoy aquí para contaros la historia de un paquete, ¿vale? O sea, este paquete que estoy viendo aquí, muy bonito, bueno ahí ponlo en mi dirección, no debería haberlo enseñado Bueno, este paquete, como vais a ver aquí, salió el 12 de mayo de Estados Unidos y me ha llegado hoy O sea, me lo envió un amigo de allí de Estados Unidos, Dido, que tendréis un canal en la descripción Porque cuando iba a salir la expansión de Rory in Skies o Cielos Ruggentes allí, o al revés Bueno, cuando iba a salir allí la expansión aquí todavía no salía, quedaban dos semanas y me hizo el favor de regalarme un par de sobres de esa expansión Creo que me dijo eso, incluso algunas cartas suyas en plan que tenía repetidas, como así iba a traer Y, ostaje, difícil de abrir esto, bueno, mientras os lo voy contando Él me dijo que me hacía el favor de regalarme eso Y estábamos súper preocupados los dos porque ese paquete no ha llegado O sea, este paquete que estamos viendo aquí ahora mismo no ha llegado O sea, como que le costó llegar, o sea, ha tardado del 12 de mayo al 15 de julio O sea, imaginaros la de tiempo que es eso, es que son tres meses y medio casi O sea, bueno, ahora cuando consiga abrir este paquete os seguiré contando esta maravillosa historia Vale, ahora que he conseguido abrir más o menos este maravilloso paquete, pues podemos proseguir con la historia Entonces nada, pues, Didox y yo estábamos muy, muy preocupados porque no lo entendíamos A ver si me dejo algo dentro No, vale No entendíamos por qué, estaba tardando tanto Pero es que mirar, o sea, es un amor de persona, o sea, mirarlo Pero es que encima, no es solo eso, es que encima aquí me ha traído, bueno, de la expansión de Cielos Urgentes Me ha traído unos cuantos orecitos con cartas Y yo estoy en plan súper hypeado por ver qué cartas son Pero es que están hasta pegadas, o sea, llevan tanto tiempo aquí, mentiras, que se han quedado hasta pegadas Y estamos súper preocupados porque no entendíamos el por qué Esto es una funda El por qué, habían, estas cartas habían desaparecido por alguna manera Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es ver las cartas que me ha regalado Que de verdad, pasadlos por su canal si os gustan las aperturas de cartas Pokémon Porque hace un montonazo y muy, muy, muy buenas Así que bueno, vamos a ver qué sale por aquí, vamos a ver qué tenemos ¡Oh! ¡Hala! ¡Flying Pikachu! Esto es de, si no me equivoco, es de la primera expansión que sacaron Y es como súper difícil de encontrar ¡Míralo! ¡Lol! ¡Lol! Dios, vale, estoy a luciflipando Vamos a ver qué no... ¡Oh! Miradlo, chicos Rayquaza X Fular, uy, Fular Rayquaza X, Dios mío Ya hace mucho tiempo que no abro cartas y estoy como súper hypeado A ver cuál es la otra en su lado ¡Oh, un Heidrogon! ¡Lol! Mola un montonazo Son dos cartas que no tenía Y molan muchísimo O sea, es que ya, si os soy sincero, ni siquiera me acuerdo De si me había dicho que me iba a regalar esto o no Porque es que hace tres meses y medio que salió el paquete desde allí Pero de verdad es que esto, compadre, no agradecerlo O sea, estoy súper contento Estoy ahora en plan súper hypeado Y tengo ganas de abrir los tres paquetes de Rolling Skies Que los tenemos aquí ¡Oh, Dios mío! Y tengo ganas de verlos Porque no había visto ninguno de Rolling Skies, la verdad A ver, esto me gustaría abrirlo sin romperlo Pero va a ser un poco complicado, ¿verdad? Esto sé que se abre así Casi que mejor vamos a hacer otro corte y voy a ir a por unas tijeras Porque es que no quiero romperlo, quiero quedarme con alguno de recuerdo Así que ahora tengo Pues, chicos, lamentando mucho lo que tengo que decir Por muy bonitos que sean los paquetes Mucho cariño que los tenga Los tengo que romper Vale, o sea, sé que estos se abren por aquí arriba O sea, tienen el sobre ahí dentro Y si tú haces así Te sale el sobrecito ¿Vale? Pero es que no quería hacerlo, quería guardarlos Pero es que no se puede ¡Ah, me da corte! Joder, en fin Vale, pues hoy, chicos, vamos a tener un unboxing de tres paquetes de Rolling Skies Me está preparando en la silla ya para hacerlo súper hiper mega hypeante De verdad es que tengo unas ganas Porque no he tenido ningún sobre de Rolling Skies De Cielos Ruggentes aquí en español Y tengo ganas, la verdad Porque hay cartas nuevas Os imaginais que me sale un Rayquaza A ver, ya, uno, dos, tres Uno, dos Y el resto ¿Vale? Vamos a ver qué cartas nos salen A ver, ¿tendremos suerte? En esta expansión nos dará suerte Como nos daba a Duelos Primigenios Vamos a ver Un Inkey Que sí le tenemos Togepi Execute Un Natu En Accentrate Creo que se llamaban en inglés No me acuerdo que como Sí, creo que sí Accentrate, sí Un Fletching Un Dragonair Que no le tenía por cierto Dragonair Mola Dragonair Un vínculo espiritual con Galade Un Sheldon Mola Sheldon Como Rivers Tenemos No, sí, como Rivers Sí, sí, ya se me olvidan Como Rivers tenemos a Natu Y ojo Ojo que tenemos Ojo La carta secreta de Mega Rayquaza En serio, tío La carta secreta de Mega Rayquaza En Full Art LOL Vale, chicos Tenemos una nueva Una nueva suerte En el canal Dios mío Como mola En serio Encima del tacto Es de los que mola Vale, venga va Vamos a seguir abriendo Creo que esto me dure 5 años Dios, vale A ver Por ahora Un Natu Y un Mega Rayquaza X Full Art Carta secreta Porque tiene el nombre en japonés Dios mío A ver como nos da la suerte Mega Galade El primero que hemos abierto Es un Megalatios Si no me equivoco Sí, mira Aquí también aparece Dios A ver, voy a quitar Un montón de cosas del medio Por favor Quitamos todo esto Lo dejamos por aquí Vale, así Perfecto Joder La verdad es que bastante contento Con el primer sobre Me ha tocado un Mega Rayquaza EX Full Art O sea A ver, por favor ¿Qué importaría abrirte? Bueno, acabo de ver La primera carta No pasa nada No pasa absolutamente nada Los códigos no los estoy enseñando Porque como sabéis Como os comenté En el vídeo de ayer Creo que fue Vamos a sortear estos códigos Junto a Poison Pokémon Y vamos a hacer un sorteo De 30 códigos Así que Wow Vamos a ver que nos toca por aquí Un Vinacol Vale, que ya lo habíamos visto Un Jaulucha Por cierto No sé si se está viendo Jaulucha Ahí Un Kaskun Un Meowth Aquí tenemos otro Natu No sé si es distinto O es el mismo del de antes Creo que es el mismo de Centrates Un Tropius Que no le teníamos Bastante guay Skyfield Un Campo Cielo No sé cómo se dice en español Un Pínculo Espiritual Con Rayquaza Lo cual nos va a abrir muy bien Con esas cartitas de ahí Y vamos a ver Que nos toca un Electrike Como carta Revers Y como carta Ologra Un Zapdos Un Zapdos La cosa va de legendarios Lol No sé si es que es fácil Que te salgan aquí legendarios No, pero Oyes A ver, ahora mismo Llevamos un Mega Rayquaza X Y un Zapdos O sea, ojo Ojo al tema, ¿eh? Vale, vamos a abrir El último sobre Donde lo tengo aquí Que es Mega Rayquaza ¿Me Hay que hacer nos trairá suerte? Probablemente sí, ¿no? Pero ojalá, ¿no? O estaría bien Vamos, para quedarme con buen sabor de boca Que después de haber estado aquí Tres meses esperando este paquete Pues ahora tengo ganas Vale Vamos a ver qué tal nos va la cosa Dios, tengo ganas De verdad que de abrirlos Tengo muchas, muchas ganas Vamos a ver que nos sale lo primero, creo que era un Voltorb, no me hagáis mucho caso, yo os digo, el código me lo quedo por aquí para sortearlo, como ya sabéis, 3 por aquí, 2 por aquí, y esto, la verdad es que este paquete ya es que no lo esperaba en absoluto, o sea, yo ya pensé que se había perdido por correos. Un Voltorb, vale, bastante guay, un Inkey, como antes, Kaskun que también le tenemos, Meowth, salen bastante parecidos, sí que es verdad que es una expansión bastante cortita, va muy unida a duelos primigenios, pero mola, a ver, Fearow, vamos a ver, un Megaturbo, la entrenadora Winona, no sabía que se llamaba así en inglés, no lo sabía. Vale, y como carta River tenemos a un Howlucha, y como carta especial o rara tenemos un... o un Suelo, no, y no es Joro, bueno, bueno, a ver, a ver, no nos podemos quejar, o sea, y yo digo, oh, pero mirad lo que nos han salido en los dos anteriores, o sea, un Megarayquaza EX Full Art, ojo, Full Art, es que es Full Art encima, y un Zap 2, o sea, no me puedo quejar en absoluto, así que nada, hasta aquí va a llegar el unboxing de hoy, me voy, o sea, a ver, que no es por nada. Pero cuando te vas con un Flying Pikachu, ojo, Flying Pikachu que es como imposible de encontrar ya, con un Megarayquaza EX, con un Hydreigon EX, con un Zap 2 y con un Megarayquaza EX Full Art, te vas contento. Así que nada chicos, nos vemos en la próxima, hasta la próxima, adiós.